en estos momentos está llevando a cabo el evento conocido como la anime el japán 2019 en el cual hay stands acerca de diversas series de anime entre muchas otras se encuentra shingeki no kyojin este evento es del 27 de enero al 3 de febrero y shingeki no kyojin tiene un evento programado como shingeki no kyojin special event para el día 3 de febrero donde han estado promocionando y han estado publicando bastante merchandising que se va a estar vendiendo en el lugar también hay un boleto especial que se publicó el sábado me parece donde te da acceso a este evento el cual naturalmente se ve que va a ser algo muy muy importante es por eso que muchos pensamos que ahí van a publicar el tráiler de la tercera temporada parte 2 el arco de retorno a shingansina sinceramente también calza con que los productores han estado publicando muchas fotos y de hecho hace unos minutos el director del anime publicó esta imagen donde se puede apreciar que ya están trabajando en la producción de la serie sin duda es muy interesante el episodio 50 la ciudad donde todo empezó va a comenzar a emitirse en abril 2019 y ya estamos ya prácticamente dos meses pero no tenemos tanta información no hemos tenido prácticamente ningún avance y creo que me parece una gran oportunidad para que el estudio y todo ya comenzamos a tener pues ya vistazos y más promoción acerca de la serie porque si ya se ve en el arco más importante y creo que le empezaron a dar promoción en noviembre y todo esto pero con que se olvidaron un poco de seguirlo también algo importante a resaltar y que tienen que tener en cuenta es que mientras ahí es 3 de febrero acá todavía es 2 de febrero por lo tanto nos podría agarrar en la madrugada o muy tempranito por lo tanto sugiero que estén al pendiente durante esos días específicamente y ya si no sale pues ya sinceramente ya no sé cuándo lo vayan a sacar ya faltan muy poquitos y pues si ellos consideran que no va a haber trailer pues bueno es y pues bueno es cosa suya y cómo manejan la serie pero sí pero sí si hace falta se siente que está medio apagado todo verdaderamente yo lo he visto ya no hay o sea ya no hay nada shingeki que decir está súper apagada la serie si requiere que vengan a promocionar la tercera temporada parte 2 porque es lo que realmente muchos ya quieren seguir y como que si está desaprovechando el split core creo que al final de cuentas no fue lo mejor si no se le está dando la promoción que debería hacerse pero pues bueno ya hablaremos de eso en otras ocasiones pero si quédate al pendiente que el 2 de febrero acá o el 3 de febrero ya estaría saliendo el trailer de la zona temporada parte 2 en este evento especial si es que está dedicado a eso y no está dedicado a otros otras cosas que ya ya ni sé qué esperar verdaderamente ya ni sé qué esperar